Yo creo que son parte del proceso de transformación de la guerrilla en el movimiento político. Creo que eso es un signo positivo en medio de todo este proceso que se está dando, porque muestra que las FARC ya están actuando y pensando más en la vida política que en la acción militar. Esos comerciales o avisos publicitarios me parece que son perfectamente legítimos dentro de este propósito de que se convierta las FARC en un movimiento político.